¿Cuál fue la carta dirigida a CTM? CTM, me dijo que las camperas habían llegado, que habían quedado bien, pero lo principal es que los objetivos que hemos planteado, hemos tratado, se van logrando ya poco, las camperas, la canasta del MIDE, el tema del pase libre para los gónimos también, y ahora lo único malo que tenemos que hacer es la noticia que nos dieron que lo han retirado la canasta del MIDE. ¿Cuánto tiempo la recibieron? Y más o menos por dos meses la hemos recibido, pero como digo, hay gente que no la necesita y la están levantando, sin embargo nosotros como Cuidacoche nos han retirado, y hay mucha gente que la está necesitando, ¿no? Si da, ¿viste? ¿Cuántos son ustedes en el total de Cuidacoche? Nosotros en el Cuidacoche, en el sindicato somos 25, y aparte unas 5 personas más que se arrimaron que ahora llega a un número de 30, ¿viste? ¿Y en el total del salto hay un cercano? En el total de acá de salto, a nivel regional de acá de salto, son 80. Todos pasando con situaciones distintas y muchos con necesidades extremas también. Sí, sí, como ese es el tema, ¿viste? Porque hay parte, hay parte que en un momento trabaja bien, hay momentos que trabaja mal, hay momentos que te va seco para tu casa, ¿viste? Porque esto arrastra mucho, ¿viste? Más la economía de nuestro apartamento acá, que cada vez se va para atrás, y las cosas cada vez suben más, ¿viste? ¿Controles de tránsito en cuanto a la zona sur, existen? Sí, existen porque nosotros tenemos los contratos directos, los contratos directos cuando llamamos ellos andan, porque a veces con la situación que te lleva, obligado tener que llamar a la dirección de tránsito y mandar a los inventores, porque si no, hay momentos que no vamos con dos o tres boletas vendidas diarias durante el día, ¿viste?